La soledad original del hombre 10 de octubre de 1979 a 14 de octubre de 1979 1. En la última reflexión del presente ciclo hemos llegado a una conclusión introductoria sacada de las palabras del libro del Génesis sobre la creación del hombre como varón y mujer. Estas palabras, o sea, al principio, se refirió el Señor Jesús en su conversación sobre la indisolubilidad del matrimonio, en Mateo 19, 3, 9 y Marcos 10, 1-12. Pero la conclusión a que hemos llegado no pone fin todavía a la serie de nuestros análisis. Efectivamente debemos leer de nuevo las narraciones del capítulo primero y segundo del libro del Génesis, que en un contexto más amplio nos permitirá establecer una serie de significados del texto antiguo al que se refirió Cristo. Por tanto, hoy reflexionaremos sobre el significado de la soledad originaria del hombre. 2. El punto de partida para esta reflexión nos lo dan directamente las siguientes palabras del libro del Génesis. No es bueno que el hombre, y es decir, el varón, esté solo. Voy a hacerle una ayuda semejante a él. Génesis 2, 18. Es Dios Yahvé quien dice estas palabras. Y forman parte del segundo relato de la creación del hombre y provienen por lo tanto de la tradición yajivista. Y como hemos recordado anteriormente, es significativo que, en cuanto al texto yajivista, el relato de la creación del hombre como varón es un pasaje aislado en el Génesis 2, 7, que precede al relato de la creación de la primera mujer en el Génesis 21 y 22. Segunda parte. Además, es significativo que el primer hombre, Adam, creado del polvo de la tierra, solo después de la creación de la primera mujer es definido como un varón, o Is. Y así pues, cuando Dios Yahvé pronuncia las palabras sobre la soledad, las refiere a la soledad del hombre en cuanto a tal, no solo a la del varón. 1. Esto es en Génesis primera parte. Pero es difícil, basándose solo en este hecho, el ir demasiado lejos al sacar las conclusiones. Sin embargo, el contexto completo de esa soledad de la que habla el Génesis 2, 18, puede convencernos de que se trata de la soledad del hombre, como varón y mujer. Y no solo de la soledad del hombre como varón, que es producida por la ausencia de la mujer. Parece, pues, basándonos en todo el contexto, que esta soledad tiene dos significados. Uno, que se deriva de la naturaleza misma del hombre, es decir, de su humanidad. Y esto es evidente en el relato del Génesis 2. Y otro, que se deriva de la relación entre el varón y la mujer. Y esto es evidente en cierto modo en base al primer significado, que es un análisis detallado de la descripción, y parece confirmarlo. 3. El problema de la soledad se manifiesta únicamente en el contexto del segundo relato de la creación del hombre. En el primer relato no existe este problema. Ahí, el hombre es creado en un solo acto como varón y mujer. Dios creó al hombre a imagen suya. Varón y mujer los creó. Génesis 1, 27. El segundo relato, que como ya hemos mencionado, habla primero de la creación del hombre, y sólo después de la creación de la mujer, de la costilla del varón, concentra nuestra atención sobre el hecho de que el hombre está solo. Y esto se representa como un problema antropológico fundamental, anterior en cierto sentido al propuesto por el hecho de que este hombre sea varón y mujer. Este problema es anterior por su naturaleza. Así se revelará también el problema de la soledad del hombre, desde el punto de vista de la teología del cuerpo, si llegamos a hacer un análisis profundo del segundo relato de la creación en el Génesis 2. 4. La afirmación de Dios ya ve. No es bueno que el hombre esté solo. Aparece no solo en el contexto inmediato de la decisión de crear a la mujer. Voy a hacerle una ayuda semejante a él. Sino también aparece en el contexto más amplio, de motivos y circunstancias que explican más profundamente el sentido de la soledad originaria del hombre. El texto yajivista vincula ante todo la creación del hombre con la necesidad de trabajar la tierra. Génesis 2.5 Y esto correspondería en el primer relato a la vocación de someter y dominar la tierra. Génesis 1.28 Después el segundo relato de la creación habla de poner al hombre en el jardín del Edén y de este modo nos introduce en el estado de su felicidad original. Hasta este momento, el hombre es objeto de la acción creadora de Dios ya ve, quien al mismo tiempo como legislador establece las condiciones de la primera alianza con el hombre. Ya, a través de esto, se subraya la subjetividad del hombre que encuentra una expresión ulterior cuando el Señor Dios trajo ante el hombre, el varón, todos cuantos animales del campo y cuantas aves del cielo formó de la tierra, para que viese cómo la llamaría. Génesis 2.19 Así pues, el significado primitivo de la soledad originaria del hombre está definido a base de un examen específico o de un examen que el hombre sostiene frente a Dios, y en cierto modo también frente a sí mismo. Mediante este examen, el hombre toma la conciencia de la propia superioridad, es decir, de que no puede ponerse al nivel de ninguna otra especie de seres vivientes sobre la tierra. En efecto, como dice el texto, Y fuese el nombre de todos los vivientes el que él les diera. Génesis 2.19 Y dio el hombre, el nombre, a todos los ganados y a todas las aves del cielo y a todas las bestias del campo, pero termina el autor. Entre todos ellos no había para el hombre, como varón, una ayuda que fuese semejante a él. Génesis 2.19 5 Toda esta parte del texto es sin duda una preparación para el relato de la creación de la mujer, sin embargo, posee un significado profundo, aún independientemente de esta creación, y he aquí que el hombre, creado, se encuentra desde el primer momento de su existencia frente a Dios, como en una búsqueda de la propia entidad, se podría decir, en una búsqueda de la definición de sí mismo, un contemporáneo diría, en la propia identidad. La constatación de que el hombre está solo, en medio del mundo visible y en especial entre los seres vivientes, tiene un significado negativo en este estudio, en cuanto a que expresa lo que él no es. No obstante, la constatación de no poderse identificar esencialmente con el mundo visible de los otros seres vivientes, llamado animalia, tiene al mismo tiempo un aspecto positivo para este estudio primario, aun cuando esta constatación no es todavía una definición completa, sí constituye, sin embargo, uno de sus elementos. Si aceptamos la tradición aristotélica en la lógica y en la antropología, sería necesario definir este elemento como un género próximo o genus proximum. El texto yajipista nos permite, sin embargo, descubrir incluso elementos ulteriores de ese maravilloso paisaje en el que el hombre se encuentra solo frente a Dios. Sobre todo para expresar a través de una primera autodefinición el propio autoconocimiento como una manifestación primitiva y fundamental de la humanidad, el autoconocimiento va a la par del conocimiento del mundo, de todas las criaturas que son visibles y de todos los seres vivientes a los que el hombre le ha dado nombre para afirmar frente a ellos la propia diversidad. Así pues, la conciencia revela al hombre como el que posee la facultad cognoscitiva respecto del mundo visible, con ese conocimiento que lo hace salir, en cierto modo fuera del propio ser. Al mismo tiempo, el hombre se revela a sí mismo en toda la peculiaridad de su ser. Y no está solamente esencial y subjetivamente solo. En efecto, soledad significa también la subjetividad del hombre, la cual se constituye a través del autoconocimiento. El hombre está solo porque es diferente del mundo visible, del mundo de los seres vivientes. Analizando el texto del libro del Génesis, somos testigos en cierto sentido de cómo el hombre se distingue frente a Dios, ya ve, de todo el mundo de los seres vivientes, llamado animalia. Con el primer acto de la autoconciencia y de cómo por lo tanto se revela a sí mismo y a la vez se afirma en el mundo visible con esperanza, ese proceso delineado de modo tan incisivo en el Génesis 2, del 19 al 20, es un proceso que está en la búsqueda de una definición de sí y no lleva solo a indicar el palmando con la tradición aristotélica. El genus proximum, que en el capítulo segundo del Génesis se expresa con las palabras «ha puesto el hombre», al que corresponde la diferencia específica que, según la definición de Aristóteles, es «nuestra». Sum noeticum. Este proceso lleva también el primer bosquejo del ser humano como una persona humana con la subjetividad propia que lo caracteriza. Interrumpimos aquí el análisis del significado de la soledad originaria del hombre y lo reanudaremos en los capítulos sucesivos. El texto hebreo llama constantemente al primer hombre «ha Adam» en la primera parte del Génesis, mientras que el término «is» significa varón y se introduce solamente cuando surge la confrontación con la «isa», «mujer». El hombre, pues, estaba solitario sin la referencia al sexo. Pero en la traducción a algunas lenguas europeas es difícil expresar este concepto del Génesis porque hombre y varón se definen ordinariamente con una sola palabra, «homo» o «uomo», «hombre» o «man». Segundo, an essential, coeditive. Definition is a statement which explains the essence or nature of things. It will be essential when we can define a thing by its proximate genius and specific differentia. The proximate genius includes, within its comprehension, all the essential elements of the genera, above it, and therefore includes all the beings that are cognate or similar in nature to the things that it is being defined. The specific differentia, on the other hand, brings in the distinctive element which separates things and these from all others of a similar nature. The specific differentia, or rational, is the one distinctive essential element which distinguishes man and every other animal. It, therefore, makes loom a species of him own and separates him from every other animal and every other genus above animal, ineluding plants, inanimate bodies and substance. Furthermore, since this specific differentiates the distinctive element in the essence of man, it includes all the characteristics or properties which lie in the nature of man as man, namely power of speech, morality, government, religion, and immorality, etc., realities which are absent in all other beings in the physical world. The essence of correct thinking, logic, and milwaukee, 1974, pages 73-74. Como pueden notar, estimados escuchantes, estoy hablando en tres idiomas, español, inglés, y francés, porque las referencias bibliográficas están puestas en español, inglés y francés, generalmente al final de cada temática, así continuará, pero no significa que la escritura tenga que ver con este inglés, sino que se les está poniendo, precisamente, de manera textual, de qué libro fue tomada la temática, analogía e investigación de cada una de las subtemáticas de este tema del cual estamos tratando.